Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, le hizo un llamado al presidente Santos para que el secuestro del gerente de Encerpa sea tocado en la mesa de negociaciones que se adelanta en Quito, Ecuador. Con la marcha que se realizó por la libertad de José Leonardo Atalya Rodríguez, gerente de la empresa Servicios Públicos de Arauca Encerpa, el alcalde vio el respaldo de la comunidad por su funcionario. Esta es una muestra muy contundente para las personas que secuestraron a nuestro gerente de Encerpa, al doctor Atalya, lo liberen inmediatamente. El pueblo de Arauca ya no aguanta más esta incertidumbre, su familia tampoco, sus padres. Por eso le solicito desde este medio a todas las personas que sepan dónde está el doctor Atalya que nos informen y al grupo que lo tiene que por favor, que no cree más incertidumbre, que no cree más nostalgia en el seno de la familia Atalya. El alcalde de Arauca nuevamente rechazó el secuestro del gerente de Encerpa. Como alcalde de Arauca rechazó plenamente este acto cruel, inhumano y sobre todo que atenta contra todos los derechos de una persona como es su libertad. Leonardo, usted no está solo, usted tiene unas personas que lo quieren, tiene una familia que lo ama, que lo apoya y aquí estamos todos sus amigos en pro de que lo liberen inmediatamente. Esta lucha no va a cesar hasta que Leonardo Atalya no vuelva al seno de su familia y a la ciudad de Arauca y a la empresa Encerpa. En los próximos días se va a realizar un consejo de seguridad para ofrecer algún tipo de recompensa para las personas que suministren información. En estos momentos va a haber un comité de seguridad en los próximos días donde se va a evaluar esa propuesta. Según el burgomaestre, al parecer la guerrilla del ELN sería quien tendrían su poder al gerente de Encerpa. Todo al parecer ser que son los señores del ELN. Si ellos lo tienen, que por favor lo digan ya, que asuman esa responsabilidad. Si son los disidentes de la FARC, pues que lo hagan también, pero que no creen más incertidumbre y más nostalgia en esta familia y en la comunidad araucana. La información que maneja el alcalde es que Leonardo Atalya estaría en territorio venezolano. Pues todas las indicaciones parece ser que lo tienen en el hermano país. Espero que en la próxima semana o en el día de hoy ya Leonardo Atalya vuelva al seno de los araucanos y de su familia. El burgomaestre le informó al presidente de la República, Juan Manuel Santo, sobre el secuestro del gerente de Encerpa. En el día de hoy me comuniqué con la presidencia de la República. Ya les informé sobre la situación que está padeciendo Arauca, que está padeciendo la familia Atalya y que está padeciendo la empresa Encerpa. El señor presidente hoy se le mandó una carta por parte de la Administración Municipal informándole sobre los hechos que han ocurrido en los últimos días en el municipio de Arauca. Y le estamos diciendo a nuestro presidente que lleve este caso hasta la mesa de Quito para ver si los señores del ELN son los que lo tienen. Arauca espera que el secuestro de Leonardo Atalya, gerente de la empresa de Encerpa, se toque la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador.